Una ola arrastró a varios cadetes, siete no salieron del mar. ¿Quién te va a rescatar de esto, carnal? Fallece personal militar en adiestramiento por malas decisiones. Una de ellas, no sé si ustedes recuerdan lo de la Laguna Salada, ¿no? Lo de la Laguna Salada que por una mala decisión, por un comandante que toma una mala decisión por no hacerle caso a un sargento, toma la decisión y agarra otro camino. Y se pierde, ¿no? Y fallecen mucho. Yo conformé la Patrulla Militar Tecolote, curso de operaciones especiales en el desierto de la Laguna Salada. Yo vi caer a mis compañeros de bruces en el desierto, pidiendo agua, llorando, gritando a su papá, a su mamá. ¡Qué rollo, qué rollo, qué rollo! No sé si ustedes igual quieren ahí que reaccionemos a este asunto de los morrillos de la Guardia Nacional o con todo respeto y las más sinceras condolencias a la familia de este personal, de estos compañeros que pues... por negligencias, por ladilla, no sé cómo llamarlo. La neta, gente, que es un tema que he estado yo pensando demasiado por cuestiones de... de que no sé cómo lo vaya a tomar el mando, ¿verdad? Porque se le puede llamar como novatada. Es que mucha gente... para que ustedes conozcan un poquito dentro de los cursos, dentro de las capacitaciones, muchas veces... Déjenme abajo porque no toca el piso y me siento extraño. Muchas veces existe este tipo de ladillas, ¿no? O novatadas de que cuando concluyes un adiestramiento... pues en este caso a los morrillos los iban a mojar, ¿no? Que se mojaran ahí en el mar, pero pues se la distra adoro, así que no contaba con la astucia de que pues prácticamente... o fuera a pasar esto, pues, ¿sale? Entonces, no sé si quieran que reaccionemos al video de estos actos. Por ahí pónganme ustedes en los comentarios. Pero buenas noches a todos. Principalmente es que buenas noches, tardes, días, no sé qué hora estás viendo este video, pero ya estamos, ya estamos nuevamente. Por ahí les pido un parillo, raza, que compartan. Compartan, denle like al video. Ayúdenme a llegar a la sien compartida, amor, no les cuesta compartir, ¿no? Por ahí le quiero mandar un saludito a mi compita Arturo Malafama, ¿no? Por este saquito que me mandó el viejo, pues ya tiene rato, ya tiene varios podcasts que me lo mandó, pero pues está bien elegante. No sé si, si quieran, quieran verlo ustedes, está, está algo bien, guache. Algo tranquilón. Ahí está, miren, a ver, me iban a quitar el micro. Sale, ahí para toda la racía que quiera tener este tipo de sacos de off-field, pues ahí se pueden buscarlo en Instagram a mi compita Arturo Malafama, ¿no? Ya he estado varias veces aquí en el podcast. Ya ha venido varias veces aquí el podcast, entonces yo creo que para la racita que quiera ir ahí, ¿no? Entonces, por cierto, racita, estamos estrenando sillita, miren, andamos al cienón aquí, tranquilón, aquí me puedo entrar todo el día y parte de la noche hablando con ustedes tranquilos aquí, miren, y aparte esta sillita nos va a hacer un paro para lo que son las ediciones, ¿no? Aquí relajado estar, estar editando y todo, todo el show, ¿no? Entonces, últimamente hemos cumplido muchos de los sueños, el set, el setup, setup, ¿cómo se llama? Setup, 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 ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra correcta, no? De que ya lo estamos haciendo cada más elegante, entonces, pues vamos a ver qué nos depara el destino, ¿no? Pero, pues, ahí, saluditos a todos, a toda la racita que tiene mucho tiempo, yo siempre digo, ¿no? Yo siempre, yo soy de los que siempre les agradece a toda la gente que ya tiene mucho tiempo que ha apoyado el contenido de, pues, de una o de otra forma, ¿no? Entonces, gracias a todos ustedes, morritos, por estar aquí presentes, ¿no? Sale, vamos a, vamos a ver, por ahí ponganme en los comentarios, o vamos a reaccionar, vamos a reaccionar a este, a este video, gente, ahí está, ya miren, es aquí arriba, miren, de esta parte van a estar ustedes viendo el video. Bueno, recita, principalmente quiero decirles, yo, más que a la familia de los compañeros que todo esto es con todo, con todo respeto, este video que yo voy a hacer con la video reacción es con todo respeto, no es con la finalidad de buscar alguna persona culpable, ni mucho menos, no, simplemente es dar la opinión como una persona cualquiera, como una persona normal que tiene un poco de conocimiento en el medio castrense, racita, ¿no? Sale, racita, entonces vamos a darle play, ahí está la racita. A ver, vamos a regresarlo, es que es un video, es un video demasiado corto donde se ve de lo de la diestramenta, vamos a volverlo, ahí está. Así fue la práctica en la que se extraviaron los militares de Ensenada, ese día la Capitanía de Puerto emitió una alerta por alto oleaje, en el video no se aprecian rescatistas listos para atender cualquier incidente, una ola arrastró a varios cadetes, siete no salieron del mar, hasta ahora han sido recuperados los restos de dos de ellos, Carlos Omar Frías Lanfar y Arturo Esteban Sarmiento, ni la Sedena ni la Guardia Nacional han dicho si investigan al responsable de la práctica. Es que por aquí hay uno de los videos que dicen que la práctica era una novatara, ¿sabes? Que desaparecieron hace una semana en playas de Ensenada, luego de una práctica que realizaban en mar abierto. Ayer el cuerpo de uno de estos guardias se creció, dos kilómetros y medio, de donde desaparecieron, fue identificado como Carlos Omar Frías, tenía 21 años, su cadáver fue encontrado con su pantalón militar, las botas y con la cara y las manos pintadas de blanco. Esta práctica era más bien una novatada para los guardias nacionales, qué tragedia, ahí está la imagen. Qué cosa. Lo que yo les quiero comentar, gente, lo que yo sí les quiero decir es de que, o les comentaba pues, de que muchos adiestramientos, pues, cuando se concluyen, pues, les decía, cuando se concluyen este tipo de cosas, se hacen estas, no, es que no son novatadas, para los civiles son novatadas, ¿no? Para acá, para el medio militar son como místicas, ¿no? De que se mojan. Les comentaba que en fuerzas especiales se realiza mucho esta práctica de que el personal se esté mojando, de que a la racita la estén mojando y todo ese tipo de cosas. El Gafi lo ha mencionado muchas veces, a mí me ha tocado verlo, ¿no? Que cabe aclarar, Raza, que yo no soy fuerzas especiales, yo nunca he sido fuerzas especiales, ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos de todo ese asunto. Pero, pues, es algo de que nosotros como personal militar en el activo, alguna vez fuimos a un adiestramiento donde había personal de fuerzas especiales que estaba ahí en adiestramiento y, pues, uno se da cuenta de cómo, de cómo le dan el adiestramiento y todo ese tipo de cosas y la neta, Raza, son otro rollo esos morros, ¿no? Pero, por aquí también se menciona algo muy importante, ¿no? Que dicen que difundieron las autoridades del mar, ¿no? Entre ellos, no sé si Marina o que había un fuerte oleaje, pues, en esa parte. Y, pues, muchas gracias a Denise, ¿no? Que está enviando estrellas, muchas gracias. Por cierto, aprovechando la racita que quieran mandar estrellas o Super Chat, está autorizado, ¿eh? Adelante, gente. La verdad, nos apoyan mucho para seguir aquí con el set up, ¿no? Ah, y les comentaba de que... ¿Qué les estaba diciendo, güey? Se me abarrió. Se me abarrió, loco, lo que estaba diciendo. Es lo que te digo, pues, nomás me distraen gente a la vez. A ver, por ahí pónganme en los comentarios, racita, ¿qué les estaba diciendo? Porque ya se me abarrió. Saludos de Monterrey. En fin, me dieron los likes del sargento. Saludos, mi compita Félix. Saludos ahí el viejo, ¿eh? Ya lo dije. Sí, sí, lo que te digo, pues. Mandan estrellas y me distraen, Raza, la neta. O sea, es lo que les digo, pues, chinte, güey. No, pero pues, ni modo, ni modo, gente, ni modo. Es parte, es parte del show, ¿no? Es parte... Híjole, güey. No mames. Pero díganme, ¿qué les estaba diciendo, morros? ¿De qué les estaba hablando? Del adiestramiento, ¿no? Ah, ya me acordé. Dicen que Marina, o por parte de algo así, de esta secretaría, dieron aviso de que estaban... Que había fuerte oleaje y este tipo de cosas, ¿no? Pero, pues, gente, en realidad... Lo voy a decir así, ¿eh? Lo voy a decir así. No me hagan mucho caso. Es lo que yo pienso, nada más. No es algo verídico. No es algo que sea verdad. Simplemente lo estoy diciendo, pues, como una simple opinión y como creación de contenido, ¿no? Pero cuando se emiten este tipo de alertas, a nosotros no nos llegan, gente, ¿eh? Pueden llegar a los medios y uno no está al pendiente de los medios para poderlo ver, para poderlo leer o escuchar o que directamente te comuniquen a ti. ¿Sabes qué, güey? Hay bronca, ¿no? Puede ser de que en la playa existan banderines y todo ese tipo de cosas que alerten de este suceso, raza. O sea, pero ahí sí al adiestrador, ¿no? O al instructor, más que nada. Yo creo que ahí se le durmió, se le fueron las cabras, viejo, ¿eh? De meter a estos morrillos. Si estás viendo que en la... Si tú eres un instructor de... Que estás ahí en la playa, ¿no? Déjenme acomodarme un poquito más para acá. Si tú eres un instructor que prácticamente siempre haces este tipo de adiestramientos, de entrenamientos, conoces el oleaje, ¿no? Siempre ves ahí que el oleaje, que está tranquilo, está muy alborotado el mar y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si tú te diste cuenta, te percataste de eso, ¿por qué le ordenas al personal? Porque en realidad es eso, perdón, en realidad eso es una orden, gente, ¿no? Es una orden y pues uno muchas veces porque dices, ay, güey, pues es parte del curso, ¿no? Es parte del show, pues le das cumplimiento a la orden y entras al agua. O sea, voluntariamente te metes al agua, ¿no? Principalmente porque tu instructor te da una orden, ¿no? Y sabes que es para finalizar un curso y dices, no, pues prácticamente este es mi bautizo del curso. Con esto concluimos, con esto me graduo, ¿no? Del curso, con esto ya quedamos al 100, ¿no? Entonces, dice, a ver, espérame, ahorita, ahorita te atiendo, ahorita te atiendo, Chabelo. Pero dice uno, ah, pues bueno, nos aventamos, sale de todos, de todas formas, pues ya, ya vamos a concluir con este asunto, ¿no? Ya vamos a concluir con este asunto, pues nos aventamos, como sea que puede pasar. Pero, pues, racita, la neta, yo me he bañado en playa, en playa donde hay unas olas que te revuelcan, gente. Y te jalan, te jalan, y por más que sepas nadar, te jalan y te meten y bestia, te desesperas porque sientes que no vas a salir. Muchos expertos dirán, no, güey, pues te esperas, entras donde ya está calmado y ya nada, sí. Pero cuando estás en un adiestramiento y estás agotado, estás cansado y todavía meterte al agua a luchar para estar a flote, pues ahí sí está complicado, ¿no? Y yo creo que estos elementos, pues no traían su FX. Yo creo que entraron sin su FX, ¿no? Entonces, son cuestiones que la neta, pues qué lástima más que nada para el instructor, ¿no? Más que nada para el instructor porque se metió en un detalle, en una bronquilla que la neta, gente, se va a ir al bote, se va a ir al bote porque cuando pasan este tipo de situaciones, sinceramente, el mando, pues, ay, güey, dice el mando, ¿sabes qué, güey? Pues hay pedo, güey. Ya nadie te va a rescatar de esto, carnal. Así que, pues, ni modo, hay una mala, una mala acción, ¿no? Una mala acción del comandante, del, ¿cómo se llama?, del instructor del curso porque se va a ir al bote, racita, y eso conlleva de que se lleva a su familia de por medio, de que, pues, sus hijos van a tener, o sea, no sé si alguna vez, gente, les he platicado yo o hemos hablado de que cuando caes al bote, pues, todo cambia, ¿no?, tu sueldo. Imagínense cuántos años, cuántos años le van a dar a este elemento, ¿eh?, cuántos años le van a dar a este elemento por estar, por haber hecho esta acción. Son siete vidas, gente, siete vidas las que le van a colgar a este elemento. Entonces, va a estar una, en el bote militar, pero ¿por cuánto tiempo, no?, por cuánto tiempo caes, una vez de que caes a la, a la casa de piedra, pues, te degradas, ¿no?, tu sueldo se va al suelo, pues, tu familia, tus hijos, tu vid, no, 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 gente, es una cosa, es una cosa de locos en este sentido, ¿eh?, es una cosa de locos en este sentido. Entonces, no es la primera vez que ha pasado, muchas veces han pasado de que fallece personal militar en adiestramiento por malas decisiones. Una de ellas, no sé si ustedes recuerdan lo de la Laguna Salada, ¿no?, lo de la Laguna Salada, que por una mala decisión, por un comandante que toma una mala decisión por no hacerle caso a un sargento, por no hacerle caso a un sargento, pues, otra vez vas a distraer, ¿no?, es parte del show, ¿no?, pues, muchas gracias, ¿no?, gracias por esas estrellas. Les digo, por hacerle, por no hacerle caso a un sargento, pues, toma la decisión y agarra otro camino, y se pierde, ¿no?, y fallecen mucho, fallecen, pierden la vida, ¿no?, de hecho, racita, si me apoyan, si me ayudan a contactar a este elemento. Ahorita voy a poner un video de él, ¿eh?, un video de él, y vamos a reaccionar a lo que es de la Laguna Salada. De hecho, ya estuve contactándolo, lo estuve buscando, y no he tenido la oportunidad de poder contactarlo. Entonces, si ustedes lo conocen, es de Sinaloa, este elemento que todo sobrevivió. Creo que actualmente es parte de la policía estatal. Si ustedes lo conocen por ahí, que me mande mensajes en Instagram, o que me deje algún mensaje en YouTube, no lo sé, para poder tener la oportunidad de hacer un podcast con él. Y vamos a buscarlo aquí. Hay una entrevista que le hacen, muy buena, muy buena, no sé ustedes si ya la han visto de lo de la Laguna Salada, ¿eh? Déjenme ver si lo encuentro en el tutú, dijeran por ahí, ¿no? Mi nombre completo es Eulalio Acasegua. Yo conformé la patrulla militar Tecolote, curso de operaciones especiales en el desierto de la Laguna Salada. Yo vi caer a mis compañeros de bruces en el desierto, pidiendo agua, llorando, gritando a sus papás, mamás, a consecuencias de un calor extremo que se decía que se llevaba a los 58 grados. Nosotros fácilmente pudiéramos haber soportado, pero lo que pasó es que nosotros nos desviamos de esta ruta. Lo que pasa es que a nosotros cuando nos tomó por sorpresa una tormenta de arena, nos desvió. Al final, cuando terminó, salimos nosotros y emprendimos de nuevo la marcha. Pero en este trayecto lo que pasa es que hubo una equivocación. El sargento segundo de caballería, Gustavo Romo García, al darse cuenta que la dirección que habíamos retomado no estaba bien. Entonces lo que él hizo fue y llegó con el subteniente de caballería, Alejandro Montalvo Reba Herrera, quien era el comandante de esta sección de militares. Él empezó a dialogar con el sargento. Le decía, mira tú, sargento, tú no me vas a decir lo que tengo que hacer. Yo soy el oficial. Yo tengo más experiencia que tú. Yo soy más preparado que tú. Así que tú no preguntes si tienes el muerto, tú no me sigues la carroza. Nosotros solamente obedecimos. Aún sabiendo que íbamos mal, seguimos caminando hasta que abortó la operación. El sargento se dio cuenta que la batería que traía puesta, el radio estaba reventada. Fíjense, Rosita, que esa es una de las cuestiones. Es lo que le digo, de que muchas veces hay sargentos demasiado viejos, demasiado viejísimos, que tienen mucho conocimiento, gente, mucho conocimiento. Y hay oficiales que están un poco reclutas. No sé si haya sido el caso, el caso de este oficial que haya sido reclutas, ¿no? Pero simplemente si tienes a tu asesor, ¿no? En este caso un sargento, que puede ser como, o puede fungir como un asesor, ¿no? Y que te diga, ¿sabes qué, mi comandante? Como que vamos mal, vamos mal. Y tú por X cosas decís, no, pues güey, estás loco tú, güey, tú qué me vas a decir a mí, ¿no? Pero pues son las malas decisiones que muchas veces tocan los comandantes. Y esto viene también en relación a lo que estábamos hablando ahorita al inicio, ¿no? Que esta mala decisión que tuvo el instructor y pasó esto con los personales de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces vamos a continuar viendo el video, recita. El calor la reventó. Y al querer colocar, al querer colocar la batería de repuesto, también estaba reventada. El calor había reventado las dos baterías del radio. Ya se había hecho un llamado a una zona militar. Y que inmediatamente iban a mandar la Fuerza Aérea para que nos apoyaran. Muchos soldados ya lloraban. El soldado ya gritaba. Había quienes tomaban sus armas para matarse. También le comento de otro de los compañeros que él, en su desesperación, saca su casera, envuelve todo el dinero, saca sus alajas, sus esclavas, sus cadenas de oro, la pone, la deposita en su pañuelo. Y él gritaba. ¿Quién me puede dar un trago de agua? Yo se lo compro. Yo tengo lo suficiente para pagarle ese trago de agua. Se le acerca a un compañero y le dice. No, no tenemos. Se nos interesa el agua. No tenemos como. Nadie de la tropa traía. Lo que hace él, tira todo lo que traía su pañuelo. Ah, la bestia, lo que imagínense resulta la situación esa. Y ahí se queda, pues, llorando, gritando. También le comento de otro compañero que, cuando la situación ya era muy precaria, él vio a un compañero de él. Él dice, la sangre de él me va a servir. Él se abalanza, pero no alcanzó a llegar, no tenía fuerzas para poder llegar hacia él. Nosotros estábamos en lo más profundo de esa laguna, que está a 12 metros abajo del nivel del mar. Entonces, es posible que ahí el calor sea más fuerte todavía del que estaba estipulado. Entonces, nosotros realmente estábamos en un infierno. El sargento segundo de caballería Gustavo Romo García, él tenía un planeo. Ya estaba haciendo un planeo. Adelante, me voy a encontrar una pendiente de 75 grados al cual yo tengo que subir. Quien me quiera seguir, adelante. Él empezó a caminar, se levantó uno, se levantó otro, otro, otro. En total, fuimos nueve, con el sargento éramos diez, quienes decidimos caminar. De esos diez, llegamos dos a la carretera. Se paró la camioneta sobre la carretera y nosotros le pedimos ayuda. Y nos preguntaba, ¿qué les pasa, muchachos? ¿Qué tienen? Se me puso chinita la piel y es como que... Agua, agua, señora, agua. Ella, al acercarnos hacia nosotros, nos dice, ustedes no vienen embriagos, ustedes vienen enfermos. Ellos se encargaron de conseguir las aguas de carro que pasaba a carro que paraban. Y la gente, pues, se paraba a vernos, a observarnos. Y nos preguntaban, preguntaban ellos, ¿no serán los soldados que andan perdidos en el desierto? Ya tienen dos días, tres días saliendo en el noticiero. Eran unos soldados perdidos en el desierto de la Laguna Salada. Había cuerpos civiles en equipo, camionetas de todo terreno que ya se habían internado en el desierto a buscarnos. Ya había, pues, todo lo que es la comunidad, toda la ciudad de Mexicali con sus grupos. Pues, pues, nos buscaban, nos buscaban, y, pues, el ejército, la fuerza aérea, también nos buscaban. Ellos llegan al campo Mosqueda, me suben al helicóptero y, posteriormente, me llevan de guía hacia donde había abortado la operación. De esa manera, llegamos, pero cuando nosotros llegamos, ya había catorce muertos. La persona que nos llevó a esta tragedia, a su teniente, al oficial, él falleció, fue uno de los catorce fallecidos. El que fue enjuiciado fue mi general de división, diplomado de estado mayor, Eulalio Fonseca Orozco. Orozco, quien fue, quien se hizo responsable de las catorce muertes. Él fue procesado. Y después supe que salió, pero fueron alrededor de catorce años el que estuvo él enjuiciado. En una prisión militar. Actualmente, pertenezco a la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa. Aquí, pues, yo tengo ya 20 años aquí en esta Policía Estatal. Y con una amplia experiencia, con ganas de salir adelante, con ganas de sobresalir, de hacer más cosas. Siento que me falta algo, un extra, un esfuerzo más para yo, cuando yo termine, cuando yo culmine mi ciclo aquí en la Policía Estatal, pues, retirarme dignamente con un buen puesto para el bien de mí y de mi familia. Hasta ahorita, no he tenido ningún llamado, pero no pierdo las esperanzas que en cualquier momento yo tengo un llamado. Hay experiencia, hay antigüedad, hay las ganas de salir adelante. Les comentaba de que, pues, la neta, las malas decisiones de los comandantes. Sí, sí, ya estamos ahí con el sonido, racita, no se preocupen. Les comentaba que las malas decisiones de los comandantes, pues, han llevado a la tumba a muchos compañeros, ¿no? Les decía que, a mí se me puso la piel chinita ahorita que estaba viendo este video. Porque, no sé si a ustedes les platiqué ahí en uno de mis videos que ya existen en el canal. Una vez me tocó, pues, estar prácticamente perdido, ¿no? Yo creo que estuvimos perdidos más de 12 horas, gente, yo creo. Bueno, toda una noche, ¿no? Estuvimos perdidos. Hagan de cuenta que a nosotros nos mandan, nos mandan. ¿Saben qué? A un oficial, no. Hagan de cuenta que reúnen en el puesto de mando. O sea, se reúnen todos los comandantes de las diferentes bases de operaciones y empiezan a repartir los plantidos, ¿no? O sea, es que, güey, pues, tú, esta área, tú, esta área, tú, aquella área. Y el oficial con el que íbamos era un teniente de infantería. Desgraciadamente, gente, este era un teniente que estaba recluta, pues, era un teniente reclu. Era el teniente más recluta. Y, pues, ser más recluta le dieron el área más lejos, pues, o sea, más complicada. Y, pues, el oficial no dijo nada. Dijo, pues, aceptó la misión, ¿no? El detalle, recita, que para nuestra sorpresa era de que el oficial no llevaba, pues... No llevaba lo que es... Espérame, ¿por qué no me escucho yo? Quisiera saber. Sale ya. Es que, recita, comprendan. Estoy apenas aquí entendiéndole este business, ¿no? Bueno, el caso es de que el oficial no llevaba una carta del área donde íbamos a destruir, ¿no? Llevaba la coordenada y la iba siguiendo por medio del GPS. Pero no llevaba una carta de ese lugar donde estábamos. Bueno, donde teníamos la misión de ir a destruir este plantillo, ¿no? El caso que nos vamos y nos dice el oficial, ¿saben qué? Nos vamos a ir, las bases de operaciones, los vehículos se quedan en tal lugar, con una escolta, ¿no? Para que los cuiden ahí. Nos vamos a llevar alimento para... Hagan de cuenta que nos levantamos como a las cinco de la mañana, normal, ¿no? Hicimos la botana y todo el rollo. Dice el oficial, hay que llevar raciones, güey. Le dice el sargento, sargento, hay que llevar raciones, por cierto, el sargento que en paz descanse, ¿no? Porque cayó en un enfrentamiento años después. Dice, sargento, fulanito de tal, hay que llevar raciones porque llegamos, pernoctamos allá. Bueno, llegamos a tal lugar, antes de que se nos haga la noche, llegamos, comemos, preparamos la botana, cenamos y al otro día desayunamos, destruimos el plantillo y nos regresamos. Esa era la idea del comandante, güey. Ir y venir, ¿no? El famoso ir y venir. Y sí, llevamos raciones, pues, para la cena, comida, cena y el desayuno. Sí, ahí vamos los soldados, ¿no? Subiendo un cerro, güey. Yo creo que caminamos más de, más de cinco horas, más de cinco horas subiendo ese cerro, ¿no? Ya estando ahí arriba, se nos hizo tarde y encontramos un campamento de, pues, de la gente que se dedicaba a cuidar. Ahí era un plantillo de amapola, ¿no? Encontramos ese campamento y sale, se organiza normal el vigilante por allá, vigilante por acá. Y ahí, ¿qué sé, la botana? Hicimos la botana y todo el rollo y, pues, a caerle, ¿no? Ya, normal, el turno del vigilante en la noche. Y el otro día en la mañana, desayuno, desayunamos y ahí vamos. En esta recita que el camino se perdió, no había camino. Andábamos subiendo barrancos, bajábamos a como podíamos. El caso que, pum, dimos en, huréca, ¿no? Dimos en el plantillo. Era un plantillo grandísimo, gente. Pero para la hora de que llegamos al plantillo, raza, pues, íbamos sedientos ya, ¿eh? Ya íbamos sedientos, ya íbamos cansados. Prácticamente, yo recuerdo que llegamos al plantillo y tenían un campamento ahí los chicos malos. Llegamos, yo me acuerdo que llegamos y abrimos las mangueras, ¿no?, con las que regaban y a tomar agua porque ni siquiera eran tiempos de secas, no había lluvia y, pues, no había agua, gente. Y entonces nos estábamos, pues, secando, ¿no?, prácticamente. Y esto es algo que no se debe de hacer, se los platicaba yo hace días. No se debe de hacer, no debes de llegar y tomar agua así porque ya ha pasado, le echan químicos a la represa, ¿no? Y los compañeros, pues, se la toman y, pues, muchos han perdido la vida, ¿no? El caso es que, pues, gracias a Dios nosotros tomamos agua y sin novedad, ¿no? Y no había alimento. Yo creo que esa vez en el campamento que tenían habíamos encontrado unas… Habíamos encontrado ahí una maseca, no hicimos tortilla y con lo poco que traíamos ahí unos atunes y eso que traía la misma raza, pues, hicimos botana para la base de operaciones que íbamos. Y prácticamente la receta nos tocó de un taco, pues, un taco cada quien. Y ahí vamos de regreso, raza, y nos agarró la noche. Y ahí, mira, perdidos, ya no podíamos salir del lugar porque no traíamos la carta. Entonces, el traca no dieron parte, simplemente no dieron parte, aguantaron posición y el traca medio conocía el área, ¿no? El caso es que caminamos, eran como a la 1 o 2 de la mañana aproximadamente y seguíamos caminando nosotros buscando, pues, buscando la salida, raza. Buscando la salida, tratar de salir de ahí porque, pues, ya, no manches, güey, ya estamos bien agotados. Y no, ya se llegan como a las 2 o 3 de la mañana y el oficial sabe que, pues, aquí vamos a descansar un rato y ya mañana temprano, pues, ya le empezamos a buscar, ¿no?, para, pues, para salir de aquí. Y sí, ahí le quedamos un rato, fum, fum, buscamos la forma de salir al otro día en la mañana. Y el caso es que, por dar cuenta, que le dimos la vuelta al cerro, gente, le dimos la vuelta al cerro y salimos por un pueblo. Ya una vez que llegamos allá, el oficial se comunicó con los compañeros que estaban en los bumbis y ya fueron por nosotros. Entonces, se me viene a la mente cuando el elemento este que está narrándolo de la laguna salada, digo, bestia, güey, es que imagínense la desesperación. Si yo, con ese ratito que no había agua, en ese tiempo me tocó probar el agua estancada de la lluvia, ¿no? Como que, quién sabe cuánto tiempo había estado estancada, pues, tomar agua. ¿Por qué? Porque ya tanto que habíamos caminado, pues, no traíamos agua allá, ya prácticamente andábamos secos y se siente muy canijo. Y ahora estos compañeros que fallecieron en la laguna salada, imagínense la desesperación que han de haber tenido por el calor, ¿no? Por el calor, sin agua, sin todo eso, yo creo que muchas veces no estamos preparados para ese tipo de cuestiones, ¿no? Y que se llevan, prácticamente ellos perdieron la, o sea, fallecieron en un entrenamiento o en un adiestramiento para que ustedes lo conozcan o sepan a lo que me refiero, ¿no? Y cuántos compañeros no han fallecido, sí, gente, en los entrenamientos o en el entrenamiento por las malas decisiones, ¿no? Por las malas decisiones y muchas veces por cumplir órdenes, ¿no? Que al final de cuentas el que estaba redactando la historia, ¿no? De cómo la vivió y dice que llega el punto que el sargento, pues, hay que ya no le, ya no cumple la orden del oficial, ¿no? Y él decide irse por otro lado y reúne al personal que lo quiera acompañar, que lo quiera seguir y pues él fue uno de los que le siguió, por eso la liberaron, ¿no? Por eso salieron de eso y les digo, yo le mandé mensaje, lo ando buscando para poder invitarlo a aquel podcast y que nos platique a detalle cómo estuvo el asunto y todo esto. Esperemos si tener la oportunidad de, de un día, pues, de un día venir acá, ¿no? Que nos platique, nos platique todo eso. Pero, pues, bueno, de hecho, hay una entrevista que dura como 40 minutos, mi gente, pero yo creo que esa entrevista la vamos a ver el día de mañana, porque ahorita ya es muy, 40 minutos para aventarnos 37 minutos dura, ¿eh? Para aventarnos 37 minutos, pues, no, no, no está fácil, 37 minutos, güey, ahí escuchándole, pues, se me hace que sí va a estar, va a estar, va a estar muy chida, ¿eh? A ver, déjame levantarlo un poquito. Sí, güey, son 37 minutos. Ya, pero como que ahí ya la, ahí ya se, se cuenta la historia más a detalle, recita, no sé si quieren, el día de mañana, bueno, mañana no, mañana no voy a poder, mañana tengo un evento, pero el día de pasado, mañana, el día viernes, si no pasa nada y hay oportunidad, hacemos la reacción a ese video completito, mi gente, entonces, ustedes ya me ponen aquí en los comentarios, qué onda, ¿eh? Y por el momento me voy a pasar a retirar, disculpen las fallas que tuvimos, pero, pues, apenas estamos conociendo aquí el movimiento, ¿no? Les digo, cambiamos la organización de las cámaras y todo este rollo, por eso tuvimos ahí unas, unas fallitas, y por ahí les pido disculpas a todos, ¿no? Y gracias a los que estuvieron aquí, compártanlo, ¿no? Les cuesta compartir, dan like, suscribirse, y todo ese rollo que ustedes, ustedes prácticamente ya se la saben, ¿no? Y que les sale muy bien, entonces, gracias a todos, gracias a los que me dieron estrellas, y pues, nada más que decir, yo soy el Sargento 43, y nos vemos en un próximo video, gente. Bye, cuídense, cenen, y tomen agua en la noche. Bye. Bye.